Mis raíces familiares, yo vengo de una mujer, mi bisabuela, bisabuela, se llamaba Cipriana y tuvo tres hijos de soltera, con un hombre casado que era cantero de oficio. Y tuvo tres hijos, era mi abuela, que se llamaba Cristina, segundo Icarpia, y entonces han tenido descendientes y entonces pues los llevamos muy bien de familia, porque basta que serían, no sé por qué, porque siempre nos hemos llevado, que no tendríamos abuelo reconocido, porque este hombre estaba casado y tuvo tres hijos con él. ¿Eran de esa zona, de Mirones? De esa zona. ¿Y tus padres? Mis padres, mi madre era de Miera y mi abuelo era molinero, el cual tengo aquella piedra que hay ahí redonda, redonda grande, esa es del molino de mi abuelo. Y entonces era molinero y esa piedra, pues el molino se cayó y está ahí entre Linto y Miera. Y entonces la habían sacado para llevarla y vino uno y me dijo, oye, te han sacado la piedra de tu abuelo y la tienes en el puente, porque el molino está pegado al puente. Yo, pero ¿qué dices? Sí, sí. Al otro día cogí, me hice de tres, de dos amigos y mi hermano y fuimos a sacarla. Y la sacamos, esa la sacamos. Con dos palos que sacamos, los metimos por el agujero central, la amarramos con una cuerda y venga. Entre cuatro la sacamos a la carretera de Miera, que va al cementerio. Primero iba al cementerio y ahora va, ¿cómo se llama este pueblo? A La Toba. A La Toba. Yo iba de pequeño, iba a moler de Mirones al Puente Nuevo y entonces lo conocí perfectamente, porque llevaba el maíz que cogíamos de las tierras, que sembrábamos las tierras, cogíamos el maíz para echar la torta. Y entonces yo iba al Puente Nuevo, que está entre Miera y Mirones. Y allí me molían el zurrón, que le llamaban ella, la molinera, le llamaba el zurrón. Y entonces allí molían, y yo vi perfectamente, claro, y me recuerdo perfectamente de cómo molía el molino. Y entonces, claro, el agua, el agua que recogen, mueve unas estrías que hay y le daba vuelta a la piedra y lo machacaba. De espera, bueno, pues larga porque cogía también, molía para los almacenistas y a veces iba y estaba moliendo lo de los almacenistas y tenía la tola llena y claro, como va echando poco a poco el grano, va cayendo muy poco a poco y entonces tenía que esperar que acabaría aquello. Y bueno, pues a veces iba y no tenía más y me lo molía. Me lo subía ella al burro, tenía yo siete años. Lo sé porque en Linto mataron a uno que se llama Canor. Y entonces, claro, aquello pues me metía mucho miedo a andar de noche por allí. Porque le mataron al Linto, pero como era un niño de siete años, pues yo tenía miedo, tenía mucho miedo. Pasaba un miedo terrible. Como si vivía en aquella época y entonces que habrían matado a uno, pues se comentaba y tal y entonces de niño y decían que le iban a traer entre el Puente Nuevo y Mirones y le iban a, que le iban a traer y le iban a dejar allí en una cabaña para echar la culpa a los de Mirones. Claro. Y después yo pasaba miedo cuando pasaba por allí. Cada vez que paso por allí me recuerdo. Y madre mía que miedo pasaba yo aquí con mi burro montado encima del burro que me montaba Dolfa, que se llamaba La Molinera. Y yo con el burro allí más, con más miedo que me sé. La guerra se vivió, pues mis padres, mi tío y mis padres y todos los de Mirones eran rojos. Y lo pasaron muy mal, muy mal, muy mal. Y entonces muchos en la cárcel y sí, lo pasaron muy mal. Y entonces pues muchas calamidades, mucho hambre, mucha pena. Oyes hablar de ellos y te daba mucha, mucha pena. Mucho hambre y muchas calamidades. Y sí, estuvieron en la provincial y muchos de ellos. Y entonces sí. Y lo estaban, había escondidos, que había un pin cariño, el pin el cariñoso, que era también rojo. Y estuvo escondido y, bueno, oías comentar cosas que eran terribles. Además, escondidos estaban casi en las cabañas y por ahí. Sí. Había un tal Oreste que era también, estaba perseguido y entonces se escapó de la cabaña. Estaba rodeado de guardias y no sé cómo se hizo de un hábito de cura, que se vistió de cura y no le hicieron nada. Bueno, pues al resto de la población, porque todo el mundo había tenido algún, algún escondido y algún, eran rojos y claro, los nacionales y todo esto, la Guardia Civil. Y oías comentar todo esto y yo lo hablo porque de oídas comentarlo, claro. Y bueno, pues así fue la historia. Y entonces era, era, era muy penosa. Fue muy penosa aquello. Bueno, una guerra siempre es penosa en cualquier parte del mundo. Había un cuartel, hubo un cuartel de guardias en Mirones. Y estaban allí en una casa que fue cuartel y entonces allí es donde estaban los, los guardias. Fíjate, tú sí le tenía miedo que cuando saqué el carné, cuando tenía 18 años, había que sacar un certificado de estudios primarios. Y había que ir, no, un, un certificado de buena, de buena conducta, caramba, no de, de buena conducta. Sí, sí, si no tenías buena conducta no te, no te dejaban sacar el carné. Yo tenía 18 años y fui a sacarle con un miedo de pánico y me puse recostronado, acostado así un poco contra la mesa que él, que me estaba haciendo, porque me preguntaba datos de mis abuelos, de mis padres, de todo, ¿no? Y viene otro guardia por detrás, ¡pum!, me pega así un golpe y dice, ¡ponte recto! Madre mía, yo casi me muero. Y entonces, porque estaba recostronado así sobre la mesa, y viene el otro guardia por detrás, me pega así un golpe, ¡ponte recto! Madre mía, ¿esto qué es? ¿La legión? ¿Qué es esto? El miedo que yo tenía en los guardias, y luego aquello, salí de allí zumbando. Sí, y entonces pues esa es la historia de Camila Alonso Vega, ese hombre venía a veranear aquí, a esto. Y me recuerdo, y me recuerdo estando un día que estábamos haciendo una carpintería que hay, aquí en esto, y subía de paseo con sus guardaespaldas. Y me recuerdo que había una señora que le faltaban los brazos, se los había comido un chón, fíjate tú. Ah, sí, 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 sí. Y entonces sacó cinco, cinco euros, cinco, veinticinco pesetas, y se los daba. Y cogió con los dos, de eso me recuerdo, de Camila Alonso Vega, y que subía de paseo hasta Rubalcaba. Bueno, entonces en Mirones había cien vecinos, igual había. Porque en cada casa, bueno, tengo yo retrato de la escuela, eso es la época mía. Que igual íbamos treinta y pico ahí en la foto, y faltaban otros treinta y pico. Igual íbamos sesenta niños, igual en los contemporáneos míos, entre seis años que empataban la escuela hasta los catorce. Igual había, pues sí, la que te digo, sesenta niños y sesenta niñas. Ciento veinte, que hoy no hay ninguno. Que hace poco vino uno de México, que está en México, un compañero mío. Y al despedirse le dice, bueno, chiquitín, que igual no nos vemos porque... Pues que tenemos ya setenta y cuatro años, y entonces él no viene... O sea... Dice, hemos pasado muchos ratos juntos, muchos ratos en la escuela, hemos jugado juntos. Al fútbol era lo que más jugábamos. Y a la chula, con una pelota, nos tirábamos con ella. Y entonces teníamos que escondernos detrás del árbol, porque venía el otro y te pegabas un pelotazo y correr. Pues sí, eso es lo que... Sí, y a los bolos. Había mucha afición a los bolos de palma, esos nueve y tiras con una bola. Había mucha afición. Y a la tíngula. A la tíngula. Hacíamos un circuito y allí se tenía que meter uno, con un palo sacado por los dos extremos punta. Y este te la tiraba, a meterla en el círculo. Y si le pegabas con el palo, tenía que ir a buscar a donde iría la tíngula. Y así era, esos juegos eran los que había. El maestro tenía su palito y ese no sacudía fuerte, no tengan miedo. Y no éramos mala gente, no éramos chavales revoltosos. Recuerdo que cuando nos confirmamos, que una vez nos confirmábamos en Mirones y otras en Miera. Y aquel año nos tocó en Miera. Y entonces recibías al obispo, hacíamos unas banderas con el palo pelado y unas banderitas para cuando vendría el obispo. Y entonces, recuerdo que los de Linto y Miera eran peleones. Sí, sí, eran de pelea. Y entonces estaban dos pinchándose con el palo. Y había un cura aquí. ¿Cómo se llamaba aquel cura? No me recuerdo ahora. Y entonces los vio que estaban encargándose y pinchándose. Por detrás le coge la bandera, miría unos palos en la cabeza. Los otros me que se metían. Don Emilio se llamaba. Y entonces, porque eran de pelea, los de Linto y Miera eran de pelea. No, en Mirones no. Hubo la época antes que no podían ir de Linto a Miera, ni de Mirones a Miera, porque los corrían. Se suponía que venían a buscar muchachas y los de Miera los corrían. A peñazo, con las piedras y todo, los metían y los otros tenían que echar a correr como qué. Pues he conocido canteros porque mi padre hizo una cabaña en el año 56. Que está en La Cantolla, encima de La Cantolla. La Cantolla es un barrio de Mirones. Que hay una torre, no sé si la conocerás. Pues encima de la torre, a 300 metros así, está esa cabaña que hizo mi padre. Con un primo de él, no reconocido, pero que era el Astra. Hicieron la cabaña del Sulmacio, que ahora la tiene un sobrino y la está reformando para conservarla. Y entonces yo tenía 7 años. Ayudaba a mi padre, bajaba con el burro porque hacían cal con arena. Era la mezcla que hacían. Y entonces yo subía a La Cantolla, bajaba a La Cantolla y me cargaban el burro con agua, con unos garrafones. Ya había hecho mi padre unos para subir los garrafones, en vez de cuévanos. Y yo bajaba y me lo hacían. Me lo cargaban y yo subía con el burro. A ayudar a subir a mi padre el agua para batir la arena con cal. Que lo hacían con arena y cal. En el año 57. Todavía existían los sarrones, que conocí los sarrones, que vinieron a cerrar la madera que llevan los cabrios y la madera. Sarrones que uno se ponía arriba y otro abajo. Hacían un caballete, ponían el madero y entonces era un tronzador que tenía uno arriba y otro abajo y iban sacando así. Y de eso me recuerdo perfectamente. Pues había un portalón que fue cementerio. Y en aquel portalón, pero era un portalón grande, igual tenía 50 por 25 o más. Y le cogieron y le tiraron. Madre mía, cuando yo fui lo había tirado. Porque tenía una piedra, una sillería. Y hasta que los enmirones han sido canteros y emigraron a Estados Unidos de canteros y todo eso. Y tenía una piedra y eso, bueno, que a mí eso me encanta. Como ves, he coleccionado piedras porque me encantan. Eso que hay es una piedra que hacía de fregadera donde está esa flor verde. Y eso era una fregadera. La piedra aquella y aquella otra piedra, esa estaba en la casa donde están esas dos flores que tienes. Eso era para adobar el cerdo y meterlo en sal. Era el congelador que había antes. Y ahí la tinaja le llamaban. Y ahí lo metían en sal y se conservaba. Y después lo sacaban. Lo metían en agua para desalarlo y después al puchero. Para hacer el puchero, el clásico cocido montañés. Con berta y alubia y la pata de cerdo, la oreja o lo que fuere. Y ahí hacían el cocido montañés. Y esa es la piedra. Y las piedras me encantan. A mí lo de piedra me encanta. Ese era el portalón que antes te he dicho que le llamábamos portalón. Allí jugábamos, allí bailamos, allí todo. Entonces me recuerdo que, a ver, traían los camiones, el vino en Cubas. Que no te creas que para ser antes bebían vino y se mataban. Pero bueno, había mucha gente. Y nosotros bailábamos encima de la cuba esa. Rodando y bailando encima. Y entonces, bueno, de eso y de jugar al fútbol, terrible. De jugar al frontón. Sí, o sea que tenía unos recuerdos y le tiraron. Me lleva un disgusto que no quiero ir ni a Mirones por el disgusto que tengo. Porque te has creado ahí, has bailado, has eso. Y lo bonito que era. Porque era todo de piedra, de una piedra de... Igual tenía cuatro metros o más de altura, todo. Unas ventanas de piedra, todo. Bueno, una sillería, terriblemente. Bueno, la cultura, pues se hacían comedias. En Mirones me recuerdo, preciosa, una comedia preciosa. Hubo una señora que ya murió vestida de gitana. Hicieron una comedia muy bonita. Eso era lo que más... Entonces había gente estudiando que en Mirones cantó uno pa' cura. Cantó misa pa' cura. Después se salió. Tenía mucha amistad con las jóvenes del pueblo. Y le iban las jóvenes. Y las jóvenes tener amistad con el que estaba estudiando pa' cura, pues le iban también el rollo. Y entonces hacían comedias. Venían y... Pues seminaristas que había de... Había dos o tres de Hermosa y por aquí había gente. Y entonces bailaba... He perdido el hilo. Entonces echaban comedias. Una me recuerdo que se titulaba El médico a palos. Y bueno, esa era la cultura que teníamos. Cultura pues... No había televisión. Radios había pocos. Me recuerdo que en el barrio mío que era de la iglesia. El barrio de la iglesia que es... Yo me crié allí en el barrio de... Junto a la iglesia. Había un radio, un señor, un vecino que ponía la radio. Pero bueno, se oía de medio pueblo. Felicite con música. Que entonces... Felicitaban el cumpleaños al santo por la amistad. Y le dedicaban un disco. Y eso es lo que había más de cultura que de otra cosa. Porque de radio y eso pocos teníamos radio. Y televisión, siendo yo ya mozo, fue cuando vino la televisión. No, había buen ambiente. Yo, ¿qué quieres que te diga? Y los chiquillos y todo, nos hemos llevado fenomenalmente. Cantábamos los reyes. Ensayábamos la canción, la ensayábamos en la cuadra mía de casa. Porque era, claro, era en enero. Y entonces, con el calor de la cuadra y eso, pues estábamos allí fenomenal. Y nos disfrazábamos los reyes y esto y todo. Pues sí, esa es la cultura que teníamos. Teníamos vacas. Pues había ferias en Solares, en Orejo y en Sarón. En Solares me recuerda que eran todos los 23 de cada mes. En Orejo y en eso no me recuerdo cuándo era. Pero en Orejo, en Sarón y en Torrelavega también la había. En Torrelavega creo que era todos los domingos, si no me equivoco. Bueno, pues mi padre y yo y mi hermano mayor. Mi hermano mayor, porque yo tuve un hermano en Uruguay que marchó muy joven. Me emigró cuando tenía 18 años y estuvo en el Uruguay, que en el Uruguay murió. Y después otro estuvo en Francia, que mi tío se marchó cuando, pues eso, cuando la guerra. Pasó a Francia y después lo más duro me tocó a mí. Porque me tocó, siendo muy niño, ir a las vacas y segar y meter la hierba con la velorta. Sabe lo que es la velorta, el palo ese que se tira, se pone la hierba seca. Y de todo eso, pues se ha hecho bastante. Con mis siete años, que coincidí el otro día con uno que emigró a... que estuvo de vecino de Linto. Y le saludé y le digo, ¿sabes quién soy? Pues soy el que estuve en el Mishuco, se llamaba Mishuco. Y allí íbamos en verano a alzar la hierba y nos dormíamos allí en la cabaña y todo. Mi madre hacía con hierba, nos ponía las sábanas y... Pero debajo era hierba. Y allí dormíamos y allí hacíamos la torta y todo allí perfectamente. Y allí nos creamos y allí, pues eso era la labor que hacíamos. Y como era temporada de verano, que teníamos vacaciones en la escuela, pues... de Lomilladero, antes de llegar a Lomilladero, yendo a esa casa grande. En una casa que hay a mano derecha. Ahí venían del Partido Comunista a darnos charlas. Sí. Y yo acudía. Formamos un sindicato ganadero que se llamaba UGAN. Y entonces yo fui uno de los que... Había un chaval que vino de maestro aquí a dar clase a la escuela. Y era un chaval que era el que lo promocionó y el que hizo lo del sindicato y todo eso. Y yo le acompañaba a charlas que hacía y todo eso y yo le acompañaba. Era el perrito de él. Bueno, pues hicimos alguna huelga y... Sí. Por medio del sindicato. No, bien, bueno. Conseguimos algo de... Qué sé yo, si conseguirían algo de... Sí. ¿En qué periodo sería? Pues sería, pues, antes de Yolamili. Sí, sí. Antes de Yolamili. En el 70. Bueno, pues después de pinche albañil estuve yo trabajando con los albañiles. Pero claro, en aquella época sin seguridad social ni sin nada. O sea que... Y tanto trabajabas, tanto cobrabas. No. Y entonces, pues esa era. Otros se marcharon también en México ahí. A Holanda iban. No, yo no... Estados Unidos. La mayoría ilegales. A Holanda fueron algunos. Y en Alemania estuvieron también. Que algunos hay en Alemania todavía. Y es lo que... La emigración era lo... Porque aquí no tenías por venir ninguno. Qué por venir un huevano y vacas en Mirones. Salía, salía bastante. Estuve también en Francia. Fui cuando tenía 18 años o así. Estuve, pero no me gustaba y no... Estuve un mes yendo a la escuela para aprender francés. Pero no me gustó, no me gustaba. Me gustaba la tierra mía. Bueno, era diferente porque aquí estaba la dictadura. Todavía. Y entonces, pues allí la libertad. Iban las manifestaciones. Mira, tal día hay tal manifestación en tal sitio. Coges el metro y vas, lleves la manifestación y todo eso. Y bueno, aquí como no había nada de eso, pues... Ya no se notaba la diferencia. Cambiarás de morrino, pero no de harina. Dice el refrán. Y eso me pasaba a mí. Sí. Yo cambiaba de eso, pero no... Sí. Y entonces estuve también trabajando de... A ver, ¿cómo se llama este? Otí. Pepe 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 Otí. aquí en Pámanas. Y como lo lavaban, lo echaban en un lavadero y como lo lavaban y era piedra, piedra de hierro, y lo llevaban a Bilbao. Y ahí conocí la vida del minero también. Bueno, me dedico, voy a trabajar a la fábrica de Calatrava, en Pontejos, una compañía madrileña, de, ¿cómo se llamaba? Agromán. Y estábamos haciendo ampliación, naves, ampliación de Calatrava. Ahí estuve tres años. Un año estuve en Puerto Chico, ¿cómo se llama el barrio este entrando a Santander? Barrio Pesquero. Barrio Pesquero. Ahí hicimos un silo para descargar maíz o cebada o lo que fuere que traiga entre los barcos. Y allí estuve trabajando de noche, amarrando hierro de ferralla con los ferrallas, porque era una máquina que iba subiendo poco a poco y había que echarle el hormigón seguido. No podía parar. La verdad es que se empezó hasta que se terminó. No se paró la domingo, fiesta, si lo que fuere. Porque era un rico frau metálico y iba subiendo poco a poco. Bueno, después me fui a Pedreña. Había un compañero barrio trabajando con nosotros que tenía el padre y él, claro, tenían un bar en Pedreña, el bar El Muelle, y le arrendaban. Él con el padre no tenía relaciones porque se había separado el matrimonio. Y nos dijo, dice, debéis ir a otro compañero y a mí que lo cogimos. Deber de ir a Pedreña y alquilar este bar que vais a ganar dinero. Y fuimos. Y allí estuve tres años. Trabajando mucho. Y pues para lo que trabajabas y todo eso... Si las horas que trabajaba en el bar, las trabajo en la construcción, ganaba más en la construcción. Pero bueno, allí como lo tenías todo gratis, tenías comida, tenías todo gratis, como aquel que viene, pues y estuve, estuve tres años. Y entonces lo dejé y después fui y alquilé una nave de terneros, terneros de engorde. Que yo tenía terneros estando en Pedreña, mi hermano los tenía en Mirones. Y bueno, pues fui allí y alquilé una nave y estuve otros tres años, estuve tres años cebando terneros. Los compraba cuando eran pequeños. Todavía le daba leche en polvo y un poco pienso, los destetaba y después le daba pienso. Y los que eran buenos, que eran culones porque eran de engorde y tenían la nalga grande, y eso los llevaba a Asturias otra vez. Los vendía a Asturias. Y los otros los llevaba a Villalobo. Y allí los, allí los mataba y los compraba. Era un matadero y eso es lo que hice tres años. Y después pues me metí en esto, aquí compré esto. Metí arriba gallinas y empecé con mil gallinas y tuve cuatro mil, después hice esa nave. Y aquí también tuve gallinas arriba y en la nave. Yo trabajaba con cuatro mil gallinas más que otros con veinte mil, porque tenía que pasarla y entonces tiraba de una cuerda, que no tenía motor. ¿Entiendes? Y lo daba de comer y todo a mano, mientras en otras granjas tienen ahí en silo leche el comedero y automático todo. Yo todo manual. Y es a lo que me he dedicado, las gallinas. Jubilé y estoy como jubilado. Y aquí estoy, con unas gallinas que os las enseño ahora. Y aquí paso el día con mis animalitos. ¿No ves cómo me quieren? Y yo la quiero con locura. Y la otra también, que a mí me tengo vergüenza. Mi vida vivida, pues un sabor muy bueno, muy bien. Porque decir que estaba trabajando a los siete años es increíble todo el mundo. Y de esto es increíble. Y es la pura realidad. Gracias.